Un millonario dijo que si le quitásemos todo el dinero a los ricos y lo repartiéramos entre los pobres, al cabo de cinco años, los ricos volverían a ser ricos y los pobres volverían a ser pobres. Por eso, el camino para salir de la pobreza es la educación financiera. Hay un proverbio que dice, dale pescado a un hombre y lo alimentarás durante un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para toda la vida. Un millonario hizo un experimento. Decidió ayudar a una persona pobre. Ubicó a un hombre de modesta condición, entabló amistad y le ofreció ayuda. El hombre pobre dijo que no tenía trabajo, que vivía en una casita de esteras ubicado en una zona muy humilde. El millonario le dijo, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, señor, dijo el pobre. Si usted puede darme un trabajito, estaría bien. Perfecto, dijo el millonario. Desde mañana trabajarás en una de mis empresas como conserje y ganarás el triple de lo que deberías ganar. ¿Qué más puedo hacer por ti? El hombre pensó y pensó, pero no tenía nada más que pedir. Con un trabajito era suficiente. Al ver que ya no había ningún otro pedido, el millonario le dijo, déjame ofrecerte un apoyo económico. Aquí tienes dos mil dólares para que lo uses en lo que mejor te parezca. Con dos mil dólares en la mano, más un trabajo garantizado, el hombre se sentía el más feliz del mundo. De inmediato fue a su casa, alistó a su pareja y se fue a la tienda de electrodomésticos a comprar un televisor y muebles para su casa. Se compró ropa, tenis y una bicicleta. A los dos días ya no tenía nada de dinero. Con ese ejemplo, el millonario dijo, allí te das cuenta que cuando una persona no tiene educación financiera, no piensa en invertir, sino en gastar. El tipo no usó los dos mil como una semilla para hacer algún negocio, sino que fue y se lo gastó porque ya tenía un trabajito seguro. La pobreza no es falta de dinero, es falta de mentalidad. No eres pobre porque te falten recursos, eres pobre por tus pensamientos. El primer rasgo de pobreza mental es conformarse con un trabajito. Si bien todo trabajo es digno, no todo trabajo te da libertad. La pobreza nos hace pensar que mientras más cosas tengamos, menos pobres somos. Por eso la gente compra y compra y hasta se endeudan. Robert Kiyosaki dice en su libro Padre Rico, Padre Pobre, Posterga los lujos, primero haz los negocios, primero invierte, y luego ese negocio te dará para comprar los lujos. Porque no se sale de pobreza comprando más televisores, sino saliendo de la ignorancia.